Música Ya llegó la cala en piedra, y aquí me tienen ahora No crean que soy un cualquiera, ni tan pocos hay valor Dicen que soy colombina, pero mi bolsa no llora Mi pantalón es de peso, mi chamarres de mestilla Y no me hagan de pleito, porque también soy malilla Me gusta tomar por ejemplo, con toda mi palomilla Las mujeres me persiguen, pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden, se los doy con alegría Para que no perdas el bien, de una alba llegan los días Por un amor nos los tiró Ni el color pierdo en la cara Música Yo soy con el gallo girón, que canta donde se para El miguelo que yo vio, yo ganó con mi cuchara Soy albañil, es muy cierto, pero sí soy parrandero A mi no me asusta el muerto, y me irrita el calvinero Cuando la copa yo ofrezco, es porque traigo dinero Aquí se apagó el candil, señores hasta mañana Se despide este albañil, ya se va a ganar bailar Hacerle gas albañil, los días de la semana